Un pajarito que cuando Farruko oyó el tema, inmediatamente su equipo trató de ponerse en contacto contigo. No sé si será chisme, no sé si es verdad. Y me ha pasado con la música también, que cuando tú estás funcionando, cuando tú estás, digamos, pegado, todo el mundo quiere contigo y después cuando te desapareces un poco, llamas a la gente y ni te contestan. Tú sabes cómo funciona esto. Yo no quiero que esto muera, nunca va a morir, pero tenemos que los jóvenes sacar este género hacia adelante porque si la gente no vota, no gana. A veces pasa que gana un muchacho que no era precisamente el más talentoso. Se llamaba La Calle Récord. Ok, si en Bacu del 2007 pides que te liberen, ¿qué pasó? Cuando a mí me lo presentaron, al principio decía, Dios mío, ¿esto funcionará o no? Porque estamos hablando de Juan Luis. Era un riesgo que podía la poca carrera que yo tenía, tú sabes, como que incomodarla o desaparecer, que a la gente no le gustara, pero no fue así. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hoy tengo un programa diferente porque estoy trayendo a un cubanazo y sobre todo a alguien que salió a la palestra internacional de un gran programa que todos vimos que se llamaba Objetivo Fama. De momento fue todo un acontecimiento y por razones de la vida, un poco que después se nos desapareció de la noche a la mañana. Hoy lo tengo aquí totalmente renovado porque cuando te diga quién está a mi lado, te va a venir a la mente inmediatamente todo lo bueno que vimos de él. Qué clase, placer tener esta noche aquí a Marlo Fernández. Animal de animales. Gracias, mi hermano. Te veo por la calle y no te conozco. Tienes como 30 libras de menos. Sí, exactamente. Bueno, es que no es que te hayas perdido, es que te fuiste a hacer vida en otros países. Tu carrera cogió varios, pero con el ambiente cubano como que un poco te perdimos el rastro. Sí, digamos que sí. También como lo que hago Robert es salsa y el género urbano ha abarcado el mundo. Entonces, los países que más funcionan para nosotros son Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, porque hice un homenaje también al maestro Juan Luis Guerra. Que yo digo que el homenaje a Juan Luis Guerra fue como el... Es decir, yo gané el reality show, gracias a Dios, gracias a mi gente. Pero si yo no hubiera hecho el disco de homenaje a Juan Luis Guerra, que fue mi segundo disco, que fue quien me hizo más internacional, que fue de la mano de Sergio York, que es el mismo productor de Marc Anthony y de muchos artistas. Si yo no hubiera hecho este disco, no sé hoy dónde estuviera mi carrera, porque esto es bien difícil, bro, tú sabes cómo es esto, esto es bien cuesta arriba. Y ese disco me hizo como que vamos, vamos para afuera, vamos a trabajar. Y con este disco he estado yo cantando hasta en Australia. Yo quiero poner en contexto ahora mismo a todas las personas que nos están viendo y quiero poner ese pedacito de esa final donde Marlon arrasó en Objetivo Fama. Así que a lo mejor tú ni te acuerdas. Tremendo. Mira para allá. Uy. El gran ganador de esta tercera edición de Objetivo Fama es... ¡Marlon! Dime, cuando ves esas cosas, ¿qué te viene a la cabeza? Claro, es tremenda emoción, bro. Yo veo eso y se me hace un nudo porque, Robert, eso fueron cuatro meses de sufrimiento. No, éramos 20 y todo el mundo quería ganar, todo el mundo quería el carro del año, todo el mundo quería el dinero, la firma de la disquera, todo el mundo quería eso. Pero había allá adentro... Era fuerte, bro, había envidia, todo el mundo quería ganar. Muy fuerte, distintas, diferentes edades. Entonces, yo me metí esos cuatro meses leyendo libros Pensamientos Positivos, lloré como nunca en mi vida porque siempre era algo nuevo. Yo recuerdo cuando yo llegué que yo hacía chiste y a la gente le caía muy bien el cubaneo y hacía chiste y esto. En esa época yo estaba más jocoso, estamos hablando de hace ya más de 15 años atrás y a la gente le encantaba. Recuerdo que no me habían escuchado cantar nunca y nos hacen una sesión de fotos y tú podías cantar mientras hacían la foto. Cuando yo empecé a cantar, ya que empezaron a escucharme, yo recuerdo que a partir de ahí todo fue cambiando porque ya no era el cubano que ellos a veces hasta me imitaban con el acero que volaba y tú sabes. Ya decían, esto es un hueso más duro, el tipo canta bien, tú sabes, como que ya todo fue cambiando a partir de ahí. Estamos hablando que eso fue, yo creo que no llevábamos ni dos semanas dentro de la academia y fueron cuatro meses, bro, sin teléfono, sin internet, sin televisión, sin poder leer una revista porque no podía saber nada del mundo exterior. Fue complicado, lloré, te lo digo y Dios sabe que lloré como nunca en mi vida. Bueno, ahora que vimos esto, ya mucha gente se remontó al momento, yo quiero volver al Marlon que nace en La Liza en el año 77, yo estuve haciendo la tarea, así que si tenías la edad escondida. No, no, pero estoy bien, la gente me echa menos, así que estoy feliz por ahí. Yo quiero que me hable un poquito de ese Marlon que nace en La Liza, que me digas en qué barrio de La Liza y los primeros años de tu vida, ¿cómo fueron? Pues bueno, fueron lindos, bro, había necesidad, vivía yo en la misma línea del tren entre 156 y 158. Bueno, ahí tenemos algo en común, disculpa que te interrumpa, yo vivía en esa misma línea que pasa por frente de tu casa. Yo salía así, así, el tren me pasaba por aquí, era un barrio insalubre. En esa misma línea, pero en Punta Brava, estamos hablando de casi 8 kilómetros de distancia, yo vivía frente a esa línea también. Ese tren salía desde Guanajay hasta Ciénaga de Zapata. Hasta Ciénaga, hasta allá. No, ¿qué cosa? Ciénaga de Zapata no, hasta Ciénaga, que estaba el zoológico. El zoológico, nosotros íbamos al zoológico en el tren, no en Guagua. ¿Te acuerdas? Entonces eran unos trenes, uno era el 41-12, 41-07, 41-10, eran unas caratas, cataras, qué sé yo, como decían aquellos. No sé, pero eran azules. ¿Todavía? Bueno, yo cogí la época hasta de los camiones, que tú también, de los camiones de caña que pasaban, nos histábamos a coger caña. Nosotros íbamos a Río Verde a bañarnos, cerquita tu casa. Río Verde estaba un kilómetro de mi casa. ¿Qué te digo? Mira cuántos años, en aquella época yo no te conocía. Bueno, también yo soy un poquito más viejo que tú. Un poquitico nada más. No te voy a interrumpir más porque me interesa mucho, porque conozco mucho de tu barrio y tengo historias por ahí por tu barrio también. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdas de ese barrio? Imagínate, bro, de todo. Yo salí de Cuba en el año 2001, así que estuve en Cuba hasta los 22, 23 años, comiendo río y frijoles. Fui ciclista, siempre fui cantante en la escuela. Tuve una etapa que era ciclista, después hicimos un grupo a nivel de barrio, que en ese grupo estaba Norberto Gómez, estaba Frankie, estaba... bueno, después entró Titico, que es uno de... Y ahora te voy a decir por qué menciono a todos estos muchachos, y estaba Alain, que Alain es cantante mariachi de Cuba, que le decían, creo que le decían como manzanita, y ahora Alain está aquí. Cantaba en uno de los mariachis, el Real de Jalisco de Cuba, que ustedes tienen que haber alternado a lo mejor algún día. Sí, yo estuve buscando información sobre todo eso, porque sabes que a mí me gusta hacer la tarea, y me llamó la atención cómo tú, siendo tan joven, formas parte de un quinteto, viviendo en la lisa, que tú sabes que para los cubanos un quinteto es como decir música de viejo. Y ya que tú te metiste ahí, yo quiero que tú me hables un poquito, ¿cómo entras tú a un quinteto con esa edad tan joven? Pues mi hermano, esto fue todo cuestión de barrio, a Norbe se le ocurre la idea, y a mí siempre me gustaba cantar, y armamos este grupo, pero más lo que hacíamos era estilo salsa media timbiada, con un poco de rapeo que lo hacía Frankie, y empezamos y tocamos en varios lugares, pero después se desintegra el grupo. Yo sigo con los mercados agropecuarios, a mí me gustaba siempre el negocio. Yo tuve máquinas de churro, yo tuve máquinas de refresco gaseado, tuve tarima en los mercados agropecuarios, yo pregonaba en el mercado, la gente pensaba que era guajiro, porque ahorita yo pregonaba y decía, mire que guajirito más noble, yo si vendo barato, arroz judía y frijoles negros. Mi papá me decía, oye esto, mi papá me decía, cuando compré las motos, tú sabes que uno, ya cuando uno tiene moto para moverse, a la edad de 18 años me compro yo mi primera moto, que era una chapavana TS, y ya yo iba al mercado muy poco, porque ya estaba envuelto más en lo que eran las motos, y después vinieron las convenciones, y mi papá me decía, hoy no estuviste en el mercado ni una hora, y yo decía, Pipo, ¿por qué tú lo sabes? Y dice, pues no se vendió nada. Cuando yo iba, la gente iba a buscar al guajirito noble que pregonaba, y yo me ponía sombrero y todo, como si fuera un pequeño agricultorio, no había sembrado nunca ni una papa. Eras un personaje, eras un personaje. Pues todo eso, bro, y mi barrio, imagínate tú, yo me disfrazaba de Margot, en la época de Sabadaso. ¿Y la imitabas? Y la imitabas. A ver, ¿te acuerdas de eso? Pues bueno, de que yo vine a los Estados Unidos, ha sido una cosa tremenda, porque mi vida ha dado un cambio internacional, tú sabes, bro. Me disfrazaba y me montaba en la moto, que la Lisa se tiene que acordar, yo me montaba en la moto, y me iba a verse a los eventos de la iglesia, porque yo, ¿sabes? Creí en Dios y siempre estuve en la iglesia, me convertí en la Liga Magélica de Cuba, y después en la Iglesia Bautista de la Lisa, y estuve hasta que me fui de Cuba. Y yo iba a las actividades de la iglesia, montaba en la moto, vestido de Margot, porque ya toda la Lisa, o sea que es así, todo el mundo sabía que era yo. Eras más famoso por imitar a Margot que por cantar, ¿no? En aquel momento. Sí, exactamente, la gente me conocía más por el Marlon chistoso. ¿Llegaste a ganar dinero con eso? No, bro, no me puse nunca, porque, ¿cómo te digo? Me gustaba más lo que era la música, pero hacía esos personajes, también hacía el de... A mí no me gustan los mulaticos, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba ese? Y no me acuerdo, ¿no? Maricuza. Un maricuza. Y espárteme el brazo del otro, y de doy na' Dios, lo aprovechamos y le mandamos un saludo. Pero yo quiero decirte que yo estuve haciendo la tarea, y ahí no llegué. Y eso no. No, ahí no llegué. No, porque eso fue mal. Te voy a tener presente, en cualquier momento te voy a enganchar. Porque, mira, eso es una faceta que no conocía ni yo ni nadie de nosotros. No, no, nadie, no, no, nadie. Qué bueno. Eso es la gente del barrio, ¿no? Tocaste el tema de la moto, y te lo iba a preguntar, y bueno, ya a propósito que ya hablaste de él, porque me entero que en esa misma moto, me imagino, es que en el año 2001 tienes un accidente que casi pierdes la pierna derecha. Exacto. Producto de ese accidente, según mi fuente, te vas a Tenerife a buscar, no sé si, apoyo a la pierna o hacer un cambio de vida artística. Esa parte no la tengo clara, pero lo que sí sé es que por lo menos llegaste a España con la pierna derecha. O sea, rota, pero llegaste con el pie derecha. Pues sí. Cuéntame un poco de eso. Pues sí, en el año, bueno, yo salgo a Tenerife el año 2001, el accidente fue en el 2000, 28 de enero, a las 5 de la tarde, yo venía con Tonito, un amigo del barrio, de la niñez. Tonito venía manejando, la moto era mía, pero yo venía en la parte de atrás, y por 31 y 70 y algo, ahorita estábamos hablando de eso, un señor se lleva el stop y nos impacta. ¿Sabes qué? 31 es doble vía, ¿verdad? Sí. Ahí nos chocó y nos lanzó contra unos tanques basura. Yo no me acuerdo de nada, solo me acuerdo que yo iba de lado y que le entré con el hombro a lo que era la calle y dije, ay, Dios mío, me volví a raspar, porque hacía unos meses atrás, yo me había caído en la moto, se me había reventado una goma y venía con un saco de leche en polvo, tú sabes cómo es cubo, inventando. Y yo dije, me volví a raspar, pero ya cuando le entré la cabeza al pavimento, ya se me borró la computadora. Bueno, a mí me daban por muertos, Robert, el charco de sangre era una cosa tremenda. Mi papá fue al lugar y dice, yo pensé que te me habías matado, maldito. Yo soy maldito siempre para mis padres, que aprovecho para mandarles un beso a mis ángeles, mi padre y mi mamá. ¿Dónde están ahorita? A todos mis hermanos, soy hijo, no sé si sabes que soy hijo, soy el más chiquito de nueve. No, no sabía garantizarlo. Mi papá tiene nueve hijos, con mi mamá dos, mi hermano José y yo, y tengo siete hermanos más. ¿Y están de esos dos? ¿Cuántos aquí, cuántos allá? Bueno, en Cuba solo queda el mayor, Cheo, que Cheo tiene que tener ya sesenta y pico de años. Todos son ciudadanos españoles, entraban y salían, pero ahora Cheo es el que está en Cuba. La mayor, después de Cheo, está en Italia, los demás están aquí. ¿Y por qué sigue en Cuba? ¿Por Cheo? No, porque como está con su esposa y tú sabes que... Es un chiste, Marlo. Yo sé, mi mamá, yo sé, yo sé. Imagínate. Por Cheo, está bueno. Como Cheo, como dicen la gente. Cheo, que se fue por el tragante. Yo no conozco ese chiste. Pues sí, está en Cuba o está con su esposa. Y es muy difícil salir los dos porque si no tienen que ir a España con libros de familia. Y todo el mundo quiere venir para la Yuma. Pero sí, entonces en esa época, cuando tengo el... Retomando, ¿no? Cuando tengo el accidente, yo había tenido hacía cuatro meses una hepatitis que me cogió y me tuvo. Siempre lo mío son casi siempre cuatro meses. Me tuvo cuatro meses en cama. La hemoglobina mía estaba altísima. Y gracias a Dios, que Dios lo prepara a todos, Robert. Y es así, porque si yo no llego a tener la hemoglobina tan alta, a mí me tuvieron que poner transfusiones y todo de la sangre que perdí en el accidente. Después me querían emputar mi pierna derecha por encima de las rodillas. El doctor le dice a mi mamá, hay que darle 72 horas. Si no, hay que emputar la pierna. Que aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, un beso a ese ángel que puso Dios en el hospital militar y a todo el equipo de trabajo que estaba allí. A mi médico, Reinaldo Torres, que está ahora en Ecuador. Que, bueno, yo cuando yo hablo con el rey me dice, esa pata es mía. Yo no, eso es de Dios. Y te puso a ti. ¿Sabes? Y me salvó la pierna, bro. ¿Sabes qué? Imagínate, en Cuba él me hizo un fijador, porque yo me llevé las rodillas así, completa, una luxación de rodillas, guindando por el pellejo. Ligamentos todos, más tibia y peronés. Él me inventó un fijador largo que después rey y no lo sabía ni desarmar, porque era un invento. Para eso casi nunca las rodillas, si se van, que se van como los peloteros o y así. Me acuerdo que, no me acuerdo qué pelotero una vez le pasó, pero quedaba interno. ¿En qué hospital fue? En el hospital militar. Porque era lo que más cerca quedaba también. Y gracias a Dios, que él era de la Lisa, un sobrino de él, hacía un tiempo que yo lo conocía, éramos amigos de las motos y de los carros y eso. El Buri, que había tenido un accidente y había muerto, ese más cerca. Y en el 2000 no había tanta crisis de medicina como ahora, gracias a Dios. Sí, sí, esa época todavía era diferente. Y entonces ese más cerca y me dice, te voy a operar, yo soy de la Lisa, ¿tú conoces al Buri? Y yo, claro, sí, que murió, pues yo te voy a operar y esto que lo otro. Pero a mi mamá, él le dice, le vamos a dar 72 horas. Mi pierna estaba en candela, todo expuesto, todo con grasa, con desbaratada. Bueno, yo voy a aprovechar que como la pierna, gracias a Dios, la pierna está en talla. Te veo que... Sí, tengo que volverme a operar, Robert, porque me está haciendo daño la columna. Me quedó un poco desviada. Pero tengo que sacar un tiempo para sacar estos cuatro o cinco meses. Y siempre estoy viajando, siempre... Ahora mismo empiezo con toda la gira, si Dios quiere, por Europa también. Entonces tengo... Ahora mismo, el mes que viene, voy a estar en República Dominicana. Es muy difícil coger y parar cuatro o cinco meses. Por eso es que necesito siempre estar lo más delgado posible para que no me hagan más daño. Qué bueno. Yo te voy a hacer un chiste de humor negro. Tú me hiciste el pie, porque gracias a Dios, tu accidente no fue lo peor. Pero hay un chiste de humor negro. Pidió permiso, porque el humor negro es un humor muy delicado. Fuerte, sí. Sí, está fuerte. Es un tipo que tiene un accidente, una moto. Y ella con las dos piernas también destrozada al hospital. Y el médico el otro día le dice, le tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quiere primero? Ay, Dios. Dice, no, no, la mala. La mala primero. Dice, la mala es que le tenemos que cortar las dos piernas. Ay, Dios. Dice, y la buena. Dice, no, la buena es que el de la cama al lado. Te compran los zapatos. Y ese cubano. En Cuba. Ese cubano, pues se estaba comprando zapatos. Y me la verdad, se los compró y no se los tumbaron. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, señor. Perdóname, Dios mío. Seguimos. Oye, Marlon, estando en Tenerife, ganas un festival o un premio. Sí, de las Islas Canarias, gané un segundo lugar. Pero mira esto. Yo no tengo que hablar. A mí me gusta hablar. No, no. Si es que tienes que hablar, eres tú. Mira, en este segundo lugar yo gano. Y al tiempo habían prometido grabar lo que era un sencillo al primer lugar. Y bueno, no me tocó. Y después al tiempo nos enteramos de que el primer lugar lo ganó una chica que uno de los jurados era el novio de ella. Es decir, que yo creo que me tumbaron el guiso. No, me enteró después. Entonces yo decido venir a Miami, ahí es donde llego a Miami. Y el primer año estuve sin papeles porque entré como español. Empecé a trabajar. Imagínate, yo trabajaba limpiando oficinas en la tarde, en la mañana tenía que estar en el trabajo. Y aprovecho para mandar un saludo también al que era mi jefe en esa época, mi hermano hoy por hoy, Gabriel. Te mando un abrazo, Latikani, porque desde que yo llegué aquí siempre me diste la mano y fue tremendo poder trabajar contigo en esa época. Yo llegué aquí sin papeles, bro. Empecé a trabajar en ese trabajo ahí y tenía que levantarme temprano para coger guagua, tren, para poder estar ahí a las 7 y media. Tenía que ir lejísimo hasta allá por toda la UJ1. He estado viviendo en esa época en la 40. Y después regresar hasta 11 en el tren, tremendo lío. Y después por la tarde trabajar en unas oficinas limpiando lo que eran las alfombras. Después conseguí dos días trabajando en mangos en la playa, no tenía ni cómo llegar. Ahí me recogí a Giovanni Arana, que era el que tenía el grupo en ese tiempo. Y me llevaba dos días en la semana hasta que ya entonces cojo mis papeles y empiezo. Entonces me compré un Hondita de 98, lindísimo. Entonces ya yo empecé a trabajar solo en la música. Cogí y tenía en mangos, eran cuatro, cinco días en mangos cantando. Y después me armó mi grupo que se llamaba La Química, Marlon y La Química. Y empecé a trabajar dos días en una tabaquería que había en Lincoln Road. Y ahí entonces llega el reality show. Todo el mundo me decía, ni te presentes. Que ahí no vas a acoger a un cubano y que no y que te da. Y yo dije, Dios mío, yo voy para allá. Esta es mi oportunidad, voy para allá. Mandaron un contrato. Fui a verle a un abogado que trabajaba donde yo limpiaba las oficinas y eso. John de León y le presento todo. Y me dice, Marlon, el contrato está fuerte. Pero si no vas, nadie te va a conocer. Vete para allá y después vemos lo que pasa. Y así me fui y tuve la oportunidad del Día de las Madres, que ese día mi Cuba se lo gozó y muchos lugares en el mundo y Estados Unidos y Puerto Rico, que me apoyó muchísimo. Tuve la oportunidad en el año 2006 de ser el ganador de este reality show. Ese fue mi regalo para todas las madres. Y de ahí empezó entonces mi carrera a nivel internacional. Y así llevo ya 17 años de carrera. Tengo cinco producciones. He podido grabar la dúo con La India, Olga Tañón, Rey Ruiz, Ismael Miranda, Ana Isabel de Puerto Rico, Yaya, Dani Daniel, Gillo Sarante, Grupo Enclave, de Cuba con Edicard, mi hermano, que le mando un abrazo también a Edi. Ahora tengo esto nuevo. No sé si quieres preguntar algo. Esperamos lo de Farruko. Seguro que sí. Lo estoy dejando un poquito más adelante. Ahora quiero ponerle a la gente un poquito de todo eso que me estás hablando para que la gente sepa que Marlon, aunque no ha estado físicamente en la palestra, ha estado trabajando. Mira para él. No dejas de querer, no deja que me la acerque y a la vez no para de mirarme y a esto no hay quien lo aguante. Y no renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu voz. Ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco. Que ella me dijo tú estás loco, 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 loco de amor, loco, 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 loco de amor. Qué bueno, qué bueno que todas esas personas, bueno, todos esos grandes artistas tengan el honor de haber dicho yo trabajé con Marlon. Fíjate cómo te digo. Marlon, haciendo memoria, creo que en el 2006 es que tú sacas la primera discografía que se llama Mi Sueño. Mi Sueño. Que es a propósito, no sé si firmas con Univision Record, ¿no? Con Univision Record, sí, exactamente. Ok, quiero que me hables un poquito de ese contrato y de esa primera discografía. Pues bueno, esa primera discografía fue, imagínate, de las manos de Sergio York, que es el productor, como te decía ahorita, de lo que es la música. Ahí empiezo con él y hago este disco, Mi Sueño. Ahí arrancamos, grabé, el primer sencillo fue A Quién, el segundo fue Usted Abusó con la India, que llegó a los primeros lugares en Billboard. Estuvimos nominados a muchísimos premios y empieza todo a cambiar. Imagínate la India, que es mi cantante femenina favorita, conocerla, poder trabajar con ella, es algo lindo, algo grande. Para mí es una de las mejores cantantes que he conocido y increíble poder haber grabado del saque, ¿no? Del principio con ella y estar firmado, trabajar con Sergio York. Ese mismo año también pude trabajar con Cuco Peña, que es uno de los grandes de Puerto Rico. He hecho muchísimas cosas, bro. Estoy bien feliz con todo lo que ha pasado, aunque todo no ha sido color de rosa. Tú sabes cómo es esta carrera, que es bien cuesta arriba y el talento es importante, pero hace falta muchas cosas que no dependen solo del artista. Pero no he parado, no he parado de trabajar y sacando la cara por mi tierra, por mi Cuba y también por este género y por mi raza latina en general, yo no quiero que esto muera. Nunca va a morir, pero tenemos que los jóvenes sacar este género hacia adelante porque tiene que seguir habiendo artistas nuevos que cojamos la batuta de este género. ¿Qué se siente, Marlon, ganar un reality de esa envergadura y coronar, como decimos los cubanos? Bueno, ¿qué sentiste ya cuando te viste un artista consagrado? Porque hay algo significativo que en esa votación creo que más de un millón de personas votan por ti y es algo que me llama la atención porque los cubanos, desgraciadamente, todos lo sabemos, no somos unidos en cuanto a ayudar a nuestros talentos. A Cuba viene una orquesta de primer nivel, de las más grandes, y cuesta trabajo ganar un teatro de mil personas. Sin embargo, los mexicanos vienen una banda de segunda o tercera categoría y vienen a un estadio. Nosotros somos raros. El cubano es una raza, no voy a decir mala porque el cubano no es malo, pero el cubano no, el orgullo como que no lo deja dar un like, seguir, suscribirse, y tú lograste que más de un millón de personas votaran. Además, no fue inflado, no fue fraude, fue real. Fue real, fue real. Eso me llamó la atención. ¿Qué tú crees que influyó en eso? Pues mira, Robert, yo, el año mío, Soraya Sánchez, que es la creadora de este reality show, me decía, Marlon, Miami despertó. Miami nunca vota. Y el año mío, brother, el año mío Miami votó. Miami hizo el trabajo de ir a hacer lo que eran las promociones en la carreta. Aquí hubo mucha gente que me apoyó también en esa época de los grandes, de lo que es la radio, Javier Romero, Enrique Santos, todo el mundo quería que yo ganara. Y, ¿cómo se llama? Orlandito León, muchísima gente, Ossi, Muñiz, muchísima gente, que se me va a quedar siempre fuera, algunos que hicieron el trabajo de apoyarme y los lugares, cuando hacían una, ¿cómo decir? Como una, no sé si dice campaña, como un lugar para reunirse, se llenaba aquello de caravanas. Y ese año Miami votó, pero con los votos que hacía Miami yo no hubiera podido ganar el reality show. Si yo no hubiera acumulado los votos de Puerto Rico y de Nueva York, porque Anaís, la que ganó antes que yo, la dominicana, dondequiera que iba esa mulata me apoyaba. Y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, porque Anaís siempre me dio su mano y decía, yo quiero que gane Marlon, yo quiero que gane Marlon. Pero imagínate a Anaís pegada, porque en esa época Anaís estaba allá pegada, con disco afuera y todo, y me dio muchísimo apoyo. Y Puerto Rico, me apoyó muchísimo. Puerto Rico, dondequiera que yo iba, a veces llegábamos a Walmart o a algún lugar grande de allá a hacer promociones y casi todos los carteles decían mi nombre. A mí se me paraban los pelos y decía, Dios mío, esto es tuyo, yo voy a ganar esto, padre. Y Puerto Rico, si no llega a haber votado también, porque Puerto Rico es un país muy fuerte para lo que es las votaciones, cuando le gusta algo a los boricuas, olvídate que ellos se fajan y no duermen por votar por su artista. Pero si hubiera sido solo Miami, no hubiera ganado. Pero en ese año despertó. Pero para ganar con un millón de votos por encima del segundo lugar, hay que votar. Hay que votar mucho. Entonces, eso fue lo que pasó, bro, de que ellos me apoyaron muchísimo y también Miami. Hicimos la diferencia ese año. Yo no estoy seguro si hay algún artista masculino en lo que es Estados Unidos que haya ganado un reality show de música o de otro que sea cubano, porque nos cuesta. Que el cubano vote por un artista nos cuesta. Yo sé que Paola sí ganó y cuando votan es real, Robert, porque ellos no pueden hacer un truco. Por ejemplo, los teléfonos, por ejemplo, cuando te firman con una compañía grande, tú no puedes inventar ahí porque está en juego la compañía. Los votos son reales. Si la gente no vota, no gana. A veces pasa que gana un muchacho que no era precisamente el más talentoso. No fue mi caso. En mi año la gente votó porque hicimos la diferencia, mi gente. Pusimos ahí todo el corazón y lo logramos. La gente conectó mucho conmigo. Pero a veces ganan y es por las votaciones. Los votos son reales. Qué bueno. Yo, mirando todo tu contenido y buscando información, me llama la atención algo. Tú firmas en el 2006 con Univision Music o Univision Récord. No sé bien cómo es. Ah, se llamaba La Calle Récord. Ok. Sin embargo, en el 2007 pides que te liberen. ¿Qué pasó? Broder, yo no sé. Hasta hoy, Robert, yo no me acuerdo de haber dicho eso, pero eso está en la internet. A lo mejor yo me sentí inquieto como artista nuevo, como artista novato. ¿Pero fue así o...? Broder, yo no me acuerdo de haber pedido un release. Porque si yo estoy seguro de que yo estoy firmado por cinco años, pedir un release en mi pleno empezar con gastos que ellos tenían y demás, no me iban a liberar. No estoy seguro de que yo... No me acuerdo, pero a lo mejor yo me puse inquieto por algo que no pasó. Pero tú sabes que esa información está en... Está. Me lo hacen... A veces me preguntan porque está en Google, está eso. Pero yo no recuerdo. De hecho, estuvimos trabajando dos años. Hasta el homenaje a Juan Luis Guerra fue el segundo disco que se hizo con La Calle Récord de la mano de Sergio George. Y después Universal, lo que era Machete Récord, que era la disquera de todos los reggaetoneros y que era parte de lo que era Universal, compra lo que es La Calle Récord. Y entonces yo me pasó a Universal y ahí entonces hice los otros discos que... Pero esa información está... Pero esa información está... Y yo no recuerdo. Yo no tenía ni tiempo, Robert. Era una gira en otra y para aquí y para allá. Bueno, mira a ver... A lo mejor fue una incomodidad. Trata ahí que tu equipo trate de eliminar eso. Y claro, digo yo, si te interesa. Sí, bueno, no pasa nada. A veces uno siempre está... A veces uno siente incomodidades. Bueno, por lo menos estás generando contenido. Exacto, la gente te pregunta. Pero sí, yo... En el 2008 también veo que haces un homenaje a Juan Luis Guerra. A Juan Luis Guerra. Sin embargo, ya ahí empezabas a triunfar en España, Puerto Rico, Estados Unidos. ¿Por qué a un cantante dominicano y no a un español o a un cubano o a un americano? Bueno, pues mira, estamos hablando de Juan Luis Guerra. A mí me encanta Juan Luis. Estamos hablando de tantos éxitos, Robert. Éxitos que todo el mundo conoce. Imagínate, nosotros cogimos e hicimos un disco, 10 canciones de todo lo que era bachata y merengue, pero ahí está Frío, Frío. Si tú te vas a pedir su mano, Woman del Callado, Estrellitas y Duendes, Burbuja de Amor, Visa para un Sueño, Estrellitas, ya lo mencioné, Bachata Rosa. Casi todos los palos de Juan Luis Internacional. Llevarlo de la mano de Sergio York, que es uno de los productores más grandes de lo que es la música tropical, ahora en salsa. Imagínate, era algo que cuando a mí me lo presentaron, al principio decía, Dios mío, esto funcionará o no, porque estamos hablando de Juan Luis. Era un riesgo que podía la poca carrera que yo tenía, tú sabes, como que incomodarla o desaparecer. Que la gente no le gustara, pero no fue así. Resultó que el disco explotó, vendió muchísimo. El disco es, hoy por hoy, si yo no hago lo de Juan Luis, y tengo cinco producciones, pero el disco que yo trabajo, hoy por hoy, es a manera de Juan Luis, no deja de sonar. Entonces, fue muy bien. Fue muy bien la estrategia y además que Juan Luis es uno de los que más me gusta a mí también. Hay mucha trayectoria y muy lindo. Es un monstruo. Yo admiro mucho a Juan Luis y a su música, pero no sé si tú sabes que Juan Luis Guerra es un cantante y es profeta a la misma vez. ¿Tú no sabías eso? No, no. Bueno, con el tema... Bueno, es un es evangélico que cree en Dios y... No, no, pero profeta. Profeta y sobre todo con el tema Cuba. Profeta. Él es el único cantante que sabía lo que en Cuba iba a pasar desde que él hizo esa canción, hace como 10 años. La de... No, o sea, que dice, no me diga que los médicos se fueron. Exacto. No me diga que no tienen anestesia. Entonces, él sabía. ¿Qué es lo que da yo? Él se sabía. Eso es así. Él lo sabía. Él lo sabía porque yo no creo que en Dominicana, a lo mejor lo hace algún tiempo, no sé, pero yo no creo que en Dominicana esté en la candela que se toman el... ¿Cómo es? Que endulzan el café con la destroza, ¿no? Sí, sí, con la raspadora. Así que Juan Luis está claro. A ver, ¿y cómo diría, a capela, un termita de eso de Juan Luis Guerra, te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Cómo dirías? Eso es improvisado. Cuidado con los gallos. Dice, dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parecho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, pudiera hacer un farolito y encender tu luz hasta que quieras tú. Cómo me gustas tú y tú lo sabes, negrita. Bravo. Oye, dicen los que saben que tú tienes... ¿Cómo fue que leí? Que tienes como una melodía impecable. No sé si es la palabra decir que tus notas son a un nivel... Estuve leyendo, ¿a qué se debe eso? ¿De dónde te viene? Pues, los talentos vienen del cielo. Yo creo en Dios y estoy seguro que este talento me lo dio Él. Igual que hay personas que tienen gracia para hacer algo... Eso viene de lo alto. A veces hay personas que me dicen... Yo quisiera aprender a cantar. Yo digo, si no cantas... Si tú cantas, pues... Yo creo esto. Que si tú cantas, puedes perfeccionarlo y dar clases y demás. Pero si no tienes el oído y no tienes el talento vocal... Yo creo que no vas a aprender, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que el talento que yo tengo me lo dio Dios. Y mi madre canta. Mi madre es muy afinada. Mi papá tiene muy buen oído. Y también hacía cosas de tejedor. Yo me acuerdo de niño. Mi papá tiene ahora mismo... Pipo tiene 84 años. Y él hacía cosas de tejedor. Y era muy afinado. Lo imitaba. Me acuerdo que se ponía las gafas y todo. Y sí que tengo por los dos lados, de mamá y papá, como que... Esa vena artística, aunque nunca lo hicieron, ¿no? Nunca fueron profesionales en lo que es la música ni nada. Pero sí, los talentos vienen de arriba, hermano. Estoy convencido. Siguiendo en el orden cronológico de la fecha, en el 2009... Si mal no recuerdo, sacas un disco que se llama Estoy de pie o Estoy en pie. Estoy de pie. Ok. Y ahí tiene un primer sencillo que tiene un nombre peculiar que se llama Hasta que duela. Hagámoslo aunque duela. Hagámoslo aunque duela. Déjame lo lío. Ok. Ahora te pregunto. Hagámoslo aunque duela. Ese título va para que la gente supiera que Marlon todavía estaba vivo o porque te dolía otra cosa. No, no, no. Eso, mira, es que el tema trata de una relación que tenían que romper porque ya no se llevaban. Entonces, por eso le pusimos a ese tema Hagámoslo aunque duela. Pero es increíble porque el disco se llama Estoy de pie y entonces tengo canciones, por ejemplo, que se llaman Me duele. Entonces, una vez estuve en un programa y me dicen, pero si el disco se llama Estoy de pie y tienes una canción que se llama Me duele, entonces ¿qué es lo que te duele? Que si los callo, tremendo relajo que me armaron con eso y con el tema de Hagámoslo aunque duela. Hagámoslo aunque duela. Me preguntaban mucho porque a lo mejor por la parte, no sé, morbosa. Sí, nosotros, los cubanos siempre vamos a buscar el doble sentido. Imagínate tú. Pero no era, no era que. No, no, nada, no, nada. Tú no lastimas. No, 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 nada de eso, nada de eso, hermano. Fue por eso, por esa relación que tenía que acabarse. No, pues yo dije, blanquito, gordito y que duela. No, 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 no. Bueno, ya queda época, gordito. Sí, 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 ya estamos, ya. Ya no, qué bueno. Mira, vamos a dar un brinco ahora del 2009, vamos remontando ahora a lo más actual y estoy muy contento al ver que acabas de lanzar, creo que es lo último, ¿no? Es lo último, sí, antes de eso saqué hace dos meses el, mira que ahí, perdona que te interrumpa, pero ahí caemos en que fuimos a buscar un tema de Manolo del Valle y de Ángel Ortega, Ángelo que lo compuso, esta canción de Manolo del Valle es mejor vivir así, la compuso, el compositor la hizo, valga la redundancia, la hizo en África en el año 1977, el año que nací yo hizo esta canción y en el año 81 la popularizó Manolo del Valle. Ah, mira, yo pensaba que el autor era Manolo del Valle, Manolo del Valle es manzanillero, si mal no recuerdo, ¿no? Exacto, sí, manzanillero, uno de los grandes boleristas de nuestra tierra. Y no, no sabía que es un tema de los más conocidos de él. Muchachos. Y a mí me sigue mucha gente de más de 40 años, ¿cómo dice en la voz de Marlon un pedacito de ese tema de Manolo? Sé que estoy lejos de ti y no, no te puedo olvidar, sé que en tu corazón hay un lugar para mí y te acordarás de aquella flor que yo sembré para ti cuando un día te di. Hijo, mi corazón, mi corazón, la, 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 eso es de Nino Bravo de Nino es de que lo tuyo es el humor mezclé a Nino Bravo con Manolo dos monstruos espectacular mi hermano espectacular entonces ¿cuántas canciones de Manolo la llevas a bueno esa canción nada más tú sabes que ahora se trabaja todo por sencillo cada 3-4 meses sacar un sencillo ya no es el disco como tal luego que cuesta mucho a veces tú haces un disco Robert inviertes tanto en hacer un disco y lo que hay es que hay que trabajar tema a tema 3-4 meses sacar un tema y así mantenerse sacando canciones cada 3-4 meses porque hacer un disco entero te cuesta mucho dinero y al final lo que se va sacando es canción a canción a veces el disco lo que se pega son o lo que te funciona son 2 o 3 canciones entonces eso ahora está bien y es menos costoso entonces el dinero que te va a gastar el disco mejor se lo pones a lo que es la promoción de cada sencillo que bueno yo quiero ponerle a la gente un pedacito del tema del último que tienes ahora el lanzamiento para cuando lo vean hablar de ese tema esta vida se llama y esto suena así mira para allá dice por ahí me dijo un pajarito y no es de la finca me dijo un pajarito que cuando Farruko oyó el tema inmediatamente su equipo trató de ponerse en contacto contigo no sé si será chisme no sé si es verdad no sé si se materializó la idea pero yo siempre ando tú sabes buscando información y bueno te metes por el hueco una uva dime cómo vas pues mi hermano sí mira este tema Gerardo que es el productor de de mis últimas canciones Gerardo llevamos muchos años de amistad Gerardo en Cuba tocaba con muchísimas orquestas con Paulito FG y Gerardo es un gran productor además aquí Gerardo además de ser productor es trompetista de Marc Anthony de Pinar del Río Gerardo uno de los grandes de los nuestros Gerardo me llama y me dice Marlon después que habíamos hecho el tema de Manolo del Valle me dice Marlon escúchate esto que sacó Farruko y yo lo escucho me gustó el tema lo que decía la manera de Farruko de hecho hace dos días yo estaba hablando con mi esposa y ella me decía Marlon es increíble que desde que Farruko salió a ti te gusta Farruko porque lo veo que es diferente tiene unos matices diferentes rapea canta y mira ahora ahora sí como es gracias a Dios poder trabajar con él sacamos el tema salió el tema lleva en la calle poquitos días y Farruko mismo coge el tema y pone saca de que dice no sé si por ahí tú lo tienes uff creo que en esta sí me monto me monto en esta salsa esto me gusta así con mis palabras no me gusta más que mi versión eso si más no recuerdo está en las redes de Farruko exacto y quiero que la gente lo vea para que la gente no piense que esto lo estamos inventando exacto vamos a ponértelo a la gente vamos para allá mira para allá dígame cuando tú viste eso mi hermano imagínate tú Farruko uno de los grandes de lo que es el género urbano que ponga esto en sus redes que dice que le gusta más que la versión original más que humildad que el tema le encantó y gracias a Dios hemos podido hacer este dúo con Farruko ya mismo lo sacamos ya mismo lo sacamos juntos ya hemos podido compartir Farruko es tremenda persona tremendo ser humano Farruko tenemos en común muchísimo Farruko cree en Dios su vida da un cambio radical Farruko ¿qué te digo? tremendo, tremenda gente y bueno como te decía de la mano de Gerardo este muchacho joven de Pinar del Río que llegó aquí y ha triunfado muchísimo trabajando con Mark Anthony hicimos esta salsa que está súper pegajosa la letra nos sirve a todos Robert porque esta letra dice que cuando tienes te quieren cuando no te olvidan y esto es real a mí me ha pasado esto hasta de cuando tuve el accidente que es de las motos que todo el mundo se desapareció todos los que jangueaban conmigo en esa época se desaparecieron si acaso dos quedaron y me ha pasado con la música también que cuando tú estás funcionando cuando tú estás digamos pegado todo el mundo quiere contigo y después cuando te desapareces un poco llamas a la gente ni te contestan tú sabes cómo funciona esto es es bien difícil bien difícil esta carrera pero yo confiando en Dios el tiempo es perfecto y y ahora se ha dado esta gran oportunidad de grabar a Dugo con uno de los más grandes y además ya somos panas Farruko tremenda gente y y el equipo que tiene es espectacular ahí tiene uno de los nuestros a a Charo Charo Tauwe que es cubano que ha trabajado muchísimos años con Farruko tiene un equipo espectacular y estoy súper feliz esta es una oportunidad muy linda que que se me ha dado que que Dios lo ha permitido como él decía en el que bueno es Dios que por medio de la música podamos comunicarnos y demás y estoy bien bien agradecido y esperemos que esto sea un bombazo mundial ojo si Dios lo permite porque todo es la voluntad de Dios yo no quiero correr en nada por mi cuenta porque las veces que lo he hecho no me ha resultado y se lo dejo todo en las manos a Dios para que él sea quien abra las puertas y así trabajando siempre siempre haciendo salsa que es lo mío me encanta este género es la música de mis padres de mis abuelos esto no puede morir esto es esto es música hay un Farruko de hecho ahorita seguro tú lo vas a poner él estaba diciendo hablamos de este género de este género pero la salsa es salsa mi gente yo me imagino que tú lo tengas ya por ahí cuadrado tú sabes que nosotros hacemos la tarea sí mi hermano tienes mucha información y de verdad que es una y no es porque esté aquí contigo llevamos años que nos conocemos e inclusive hemos trabajado hasta en la misma en la misma tarima y como te digo sé que tú siempre haces tu asignación es una de las mejores entrevistas que he tenido sin duda mucha información muy buena me da mucha alegría a mí también estar aquí contigo te voy a cambiar la palabra entrevista por conversación por conversación porque la entrevista se la dejo a los periodistas exacto aquí estamos relajados disfrutando tranquilo en tu casita en el patio de la casa un poquito mosquito por el agua hablando de compartir escenario te voy a te voy a hacer una propuesta el viernes pasado tuve a Yonky aquí y le dice tremendo Yonky ese me encanta es Yonky un personaje mira la conversación espectacular y le dije a Yonky Yonky nunca me ha visto en vivo fíjate que cosa nos conocemos hace muchos años nunca me ha visto en vivo y seguro han coincidido muchas veces pero seguro corriendo nunca me ha visto en vivo entonces le dije bueno te voy a invitar al sábado 10 de junio yo estoy yo estoy en Flamingo Teatro en mi casa oficial aquí en Miami y el sábado 10 de junio estoy entonces le dije te voy a invitar te voy a poner una mesa para que me veas en vivo y él mismo me dijo bueno si yo voy a ir ya de paso me subo a la tarima y hago algo contigo yo te voy a decir a ti porque que yo recuerde Marlon Fernández tampoco ha ido nunca a un show a sentarse a ver mi espectáculo hemos compartido escenario te he visto tu show en el mismo espectáculo hemos estado trabajando juntos pero no has llevado no has estado ni con tu familia bueno vamos a cerrar ese mismo sábado 10 de junio yo quiero invitarte a ti y a tu familia a que vayas yo te voy a poner una mesa ahí de las personas que tú me digas pero te la voy a cambiar porque al menos el tema este de esta vida me lo vas a tener que cantar no no hacemos más si tu público me lo permite y tú yo quiero hacer ahí a lo mejor dos o tres temas para que la gente tu gente me pueda ver hacer ese día lo que le dé la gana porque esa noche es una noche mágica Flamengo un público espectacular gracias hermano he tenido la oportunidad de tener varios artistas invitados hace muy poco ahora en abril estuvimos con Maiko y genial Maiko iba a hacer dos canciones hizo como cinco de verdad grandes ligas muy bueno y contigo sé que va a pasar lo mismo gracias hermano así que vamos a empezar a darle a la promo y vamos a ver que pase ese día exacto buenísimo y aprovecho para decir que mira por primera vez yo voy a estar en el Flamengo pero en agosto cuatro después que venga de todo lo que tengo en Puerto Rico y República Dominicana estaré ahí así que aprovechamos también para que la gente ese día pueda verme y puedan un mes después hacer su reserva también perfecto ese mismo día ahí en las pantallas atrás ponemos la fecha del cuatro y enganchamos ahí la promo seguro mira hablando de promo estuve viendo tus redes y creo que es en Instagram donde aparece como el querendón de la salsa y el emperador de la salsa ¿por qué dos? porque mira mira cuando yo estoy en el reality show a Gilberto Santa Rosa un día lo entrevista y le dicen bueno Gilberto ¿qué tú crees de Marlon? y dice bueno imagínate Marlon tiene un talento increíble Marlon Puerto Rico lo ama Puerto Rico imagínate tú Marlon es como si fuera de aquí Marlon es el querendón de Puerto Rico entonces a partir de ahí empezó como el nombre yo diría que me lo puso Gilberto el querendón de la salsa y de Puerto Rico en general y el otro nombre que es el emperador de la salsa cuando el maestro Israel López Cachao uno de los grandes músicos de nuestra tierra antes de morir el último show que hizo Cachao lo hizo con mi banda en calle 8 ahora no recuerdo el año pero fue lo último que hizo después estuvo en República Dominicana y después falleció Israel en esa época que estábamos haciendo lo que era promoción y demás me dijo Marlon tú necesitas un nombre porque está el bombón estaba bien en talla está el bombón está el príncipe que es Luis Enrique así mencionó un poco el artista yo te voy a poner a ti el emperador de la salsa y así quedó ese nombre que está ahí porque tiene una historia tiene una historia de estos dos grandes de la música que me pusieron ese nombre y yo lo puse ahí a veces hay gente que me dice Marlon pero eso mismo porque dos bueno dos monstruos dos grandes de lo que es la música tropical me llamaron así y yo los dejé ahí tú sabes porque hay que mantener ese nombre hay que luchar por esos nombres y no tanto como emperador ni demás sino por con la dulzura y el amor que estos grandes me pusieron ese nombre que bueno Gilberto admira mucho mi talento y el maestro Cachao pude trabajar con él también imagínate tú tiene como un peso y un compromiso de yo mantener más que el nombre mantener este género vivo y sacar la cara por él donde quiera como el emperador o como el querendón ¿Cuál de los dos te gusta más? Pues... me la pusiste es una pusiste difícil ¿sabes? los dos me gustan yo sé que a lo mejor la gente dirán pero mira que tan pero tan chévere los dos Robert no sé por algún lado a veces me dicen en Marlon el querendón a veces dicen el emperador en los países que voy entonces está bien callado ¿qué tú crees? No, está bien si viene un tercero que venga también exacto quiero que me actualizan espérate que te interrumpo hay un tercero pero es familiar ¿cuál es el tercero? ahora me dicen Marruco y eso es idea eso es idea más de de mi sobrino Madian que tú lo conoces bien eso es un charlatán y me llama y dice dímelo Marruco me tiene loco entonces ese es el nombre ahora que mi papá mi mamá mi hermano mi sobrino Madian todo el mundo hasta mi esposa a veces me chiva y me dice Marruco es una onda de Marlon y Farruco imagínate tú y Farruco cuando yo le hago los cuentos se me da la risa no ha tenido la oportunidad de conocer a mi familia que te digan Marruco es más rico es más rico está bueno entonces eso es familiar quiero que me actualices en un poquito de tu vida personal ¿cuántas veces te has casado? ¿en qué estado civil estás ahora? ¿cuántos hijos tienes? un poquitico a grosso modo pues mira tengo una esposa la más linda de Puerto Rico me la traje yo para Miami se llama Dianely tengo dos hijos con ella mi niña Estefanía mi princesa de 13 años y Marlito Marlon Marlon Calé que tiene 7 añitos y mi esposa puertorriqueña entonces tengo estos dos hijos mitad mira qué clase de liga mitad cubano mitad puertorriqueño bien feliz bien feliz con mi familia bien contento siempre trato de dedicarle el mayor tiempo posible si me los puedo viajar que eso es algo que admiro mucho de ti llevas muchos años viajando con tu familia y eso es algo lindo eso te es muy gratificante tú termina un show y que tu familia esté contigo en el país que sea yo tengo ahí disculpa que te interrumpa tengo a mi esposa de asistente personal imagínate qué cosa linda y representante para asuntos sin importancia entonces tengo a mi hijo que también es productor musical hace su propia música electrónica pero me lo llevo también y me hace el apoyo como dije en mi espectáculo es decir que el beneficio queda en casa buenísimo claro bro y todo queda como tú dices en casa y es rico es rico cuando tú puedes disfrutar con los tuyos y yo cada vez que puedo también lo hago a no ser por la escuela y demás de los niños pero es bien bonito y te evita hasta problemas lo más importante que he visto de Marlon a lo largo de todos tus años de carrera es que no eres un tipo farandulero estuve buscando a ver si había algún chisme tuyo algún brete en la red y no encontré nada si lo hubo lo mandaste a borrar pero te voy a preguntar ¿qué es lo más malo que ha hecho Marlon después que se dio a conocer como artista consagrado? algo malo que tú sepas que hayas hecho que te sientes no avergonzado pero dices si hubiera pensado un poco eso no hubieras hecho eso malo sé sé que eres religioso y sé que estás entregado a Dios pero algo malo tienes que haber hecho bueno no tanto malo como una decisión de por ejemplo hubo una época que yo mismo le pedí el release a lo que es Universal y recuerdo que Ray Ruiz me dijo ¿por qué hiciste eso? porque Ray pasó por una época también parecida con Sony pero yo sentía como que no estaban trabajando bien conmigo y la novatada me hizo quedarme solo y también ha sido un poco difícil ¿no? pero eso pudiera ser algo que he hecho con mi carrera que no he dejado de trabajar pero a lo mejor va y me apresuré aunque el género tropical no estaba en su mejor momento y yo pensaba que no estaban que no estaban trabajándome bien y y pedí el release eso pudiera ser pero gracias a Dios no he dejado de trabajar y el género tropical siempre ha estado ahí es decir que donde quiera que haya una fiesta o un evento tiene que haber salsa tiene que haber merengue entonces pudiera ser eso pero malo Robert no porque yo soy yo soy bastante tranquilo como tú dices yo no soy farandulero yo no no ando en lo que era tengo temor de Dios yo malo en Cuba sí hice y no cosas malas sino a lo mejor comprarle y y como dicen inventar con los malos pero pero malo como tal no bro siempre yo recuerdo que en el barrio mío la lisa candela los amigos míos a veces iban a buscar naranja y se aparecían con bicicleta y yo sí sí iban a buscar naranja y se aparecían con bicicleta tú decías pero ¿dónde vienen? no a la embajada de los rusos y acababan y entonces los mismos amigos míos como ya me conocían decían Kiki no va mi apodo de niño era Kiki Kiki ya no va para allá ni lo invites que él no va yo sabía iba a buscar naranja y viene con una bicicleta a todo terreno a mí eran candela y traían una gallina y luego eran candela y había uno de ellos Carlos Marcial le decían el chulo mi hermanito de niño de siempre que vive aquí en Tampa le decía a esta gente a Joel y a Jan y una tropa decían aquí quien ni lo invite que él no va y algunos me decían que yo era un conejo y que esto yo no cogía lucha con eso al final después seguíamos jugando a cuatro esquinas y montando bicicletas y demás pero no yo siempre siempre luego que yo llevaba con una bicicleta a mi casa y me la iban a poner de sombrero ¿de dónde tú sacaste la bicicleta? tú sabes ni loco y siempre nunca creía en la presión de grupo ni nada siempre he sido bastante tranquilo lo que sí amo esto que hago y farandulero la mayoría de las veces termino un show un concierto y cojo y directo para el hotel porque me canso y entonces si tengo la familia por eso te digo que es mucho mejor cuando uno tiene la familia a veces ya arranco termino ya yo sé que tengo el compromiso de llegar al hotel y estar con mi familia la mayoría de las veces que llego están durmiendo pero sé que están ahí verlos ahí y están juntos tú sabes que bueno soy tranquilo a lo mejor no sé que te digo no creo siempre hablan porque recuerdo que una vez hablaron algo de mí y alguien me defendió dijeron que como yo era como un poco orgulloso y demás a lo mejor algún día sin darme cuenta hice sentir mal a nadie si es así pido tú sabes que a veces tú andas por aquí firmando o tirándote fotos y el que está aquí no tiene paciencia digo yo cositas así pudiera ser pero por lo demás no 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 creo que haya hecho nunca nada ya lo que te arrepientas sí hermano no 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 que bueno gracias a Dios tocaste el tema de Rey Ruiz y me llama la atención porque Rey Ruiz creo que también era de La Liza de La Liza exactamente la familia de tu barrio de Punta Brava hizo carrera en Puerto Rico también de hecho mucha gente en Cuba por muchos años exacto pensaba que Rey Ruiz era boricua siempre lo confundían como si fuera hermano de Frankie Ruiz y de esa familia por ahí yo estoy seguro que va a estar viendo la conversación porque es amigo personal mío seguro y aprovecho para lanzarle ya la invitación Rey tienes que venir al patio porque primero me va a dar tremenda alegría y segundo me vas a subir el nivel del programa el bombón de la salsa uno de los grandes influencias de mi vida musical ahí te la estoy dejando así que te espero por aquí Marlon yo estaría hablando contigo toda una vida igual yo mi madre yo me siento muy feliz de estar aquí excelente conversación gracias me gusta verte enfocado me gusta verte no voy a decir tu mejor momento porque el mejor momento del artista siempre está por llegar uno no sabe cuándo va a ser el mejor momento pero primero gracias por venir segundo gracias por aceptar la invitación a Flamingo y te tengo que hacer una pregunta si quieres me la contestas y si no la dejas abierta ¿sueñas con cantar en la lisa? ¿sueñas con hacer un concierto para la lisa? pues hermano sí claro me encantaría poder estar en mi tierra imagínate ese barrio yo regresé a Cuba hace como siete años atrás siete más más o menos por ahí imagínate tú el barrio donde quiera que yo iba la gente se acordaba de mí porque yo no era solo el cantante y aquel medio cómico también tenía una moto la edad de 18 años yo estaba tenía una moto TS 250 con esa edad que solo en esa época tenían los que habían ido a Alemania a Checoslovaquia tú sabes que era bien difícil el barrio es así todo el mundo me conocía los cubanos sabemos que era una moto en aquella época en Cuba los Wall Street Boys era la gente cuando veía a un jovencito con una moto decía oye tiene que hacerte una de palo no porque pasa que mira yo siempre estaba como te digo enfocado yo recuerdo que los domingos yo llegaba a la iglesia y parqueaba mi motor y la gente después me decía Marlo tú estás loco madre yo estoy en lo mío yo no tú sabes no fui un santo pero tampoco era un loco como te digo siempre yo he sido bastante tranquilo pero sí tener una moto era una locura después que Marlon se hizo figura reconocida internacional volviste a regresar a Cuba a la lisa regresé sí como te digo hace como 7 años y grabé un tema el tema me lo produjo Mauro que es el que hace todo con Leniel y fui a Cuba y lo grabé con Freddy Lung que en videos lindísimos se llama Loco de Amor para que también después lo busquen y puedan ver que hice un tema tropical urbano para hacer algo diferente es como un reggaetoncito pero sabroso una cosita linda se llama Loco de Amor y habla de La Habana dice caminando por La Habana lo voy a cantar dice caminando por La Habana me encuentro contigo otra vez no sé si tú sabes quién soy yo pero yo sí sé quién es usted y ella me preguntó a dónde te he visto yo y yo le dije tú eres la chica que el doctor me recetó y ella me dijo tú estás loco 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 de amor loco 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 de amor y loco de remate ese tema lo hice en Cuba y fue algo bien lindo poder estar en mi tierra poder ver mi barrio no pude hacer nada ya pero me encantaría un día regresar a mi tierra como muchos de los que estamos aquí quisiéramos hacerlo y poder estar en una Cuba renovada y que mi gente pueda disfrutar de lo que es mi música claro hermano claro ese sueño yo creo de cada cubano de poder estar en nuestra tierra y que todo sea diferente yo pienso igual yo pienso igual que que con el favor de Dios vamos a tener la oportunidad de ver ese cambio que estamos esperando un placer enorme haber estado contigo yo siempre termino de la misma manera yo digo doy tú dices la tercera yo creo espérate un segundo Rubén yo sé que pero antes que se me pase aprovechar aprovechar aquí tu programa para decir que voy a estar el día 9 de junio en la mesa del Doral aprovechar el 9 de junio claro el día antes del Flamingo exacto el día antes del Flamingo voy a estar en la mesa para que pasen por allá esto es un lugar que es bastante chévere y se reúnen un buen grupo de salsa de escuelas de baile y todo así que si quieren disfrutar y entonces nos vemos el 10 yo me voy a dar un brinco el 9 vaya mira que rico yo me voy a dar un brinco el 9 sabroso y ahí te comprometo para que no me falte el 10 no yo no te voy a faltar yo te doy mi palabra y estaré ahí contigo disfrutando con tu público que es un público bien lindo y yo sé que me van a apoyar también que bueno entonces yo siempre termino de la misma manera yo digo doy tú dices la tercera yo creo que para mí esta noche ha sido una buenas noches buenas noches buenas noches espectacular hermano gracias a ti te quiero uy 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 que mira que pasan los años y sigue siendo estivo no 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 no